Como un sueño que no vuelve y te deja ausente Me gusta cuando callas porque no me mientes Cambiante, entro en ti como un simbionte Errante, estoy borrando hasta mi nombre Insignificante como un guisante entre colchones Inalcanzable el horizonte, aunque esté delante El sol se pone y no hay avance Vienen con arpones por mi trance Ya no llora el sauce Los veo haciendo cola, van directo hacia mi fauce Hasta un insecto sacia ya mi hambre Niebla de Londres, golpes de boxeador sin guantes Si una vampira se esconde, hay un hombre lobo aullándole Y una luna menguante Si una mentira se esconde, hay un matón llamado ira rastreándole Punto y aparte, amor de infante Noche fría y días de infarto Llanto con alevosía y diapasón, encías sangrando Ellos seguían por el sol, yo voy tras otro astro Y ya pasó, ya no hay ni rastro Me superó, no doy abasto El que quiera amor del mío, que nos venga a pedir cambio Pido el importe exacto, hipso facto No queda ni rastro No queda ni rastro Ya no queda rastro No queda ni rastro Ya no queda rastro No queda ni rastro Ya no queda rastro Eso que quiero, mi bocatio, a veces me desato, me guío por el latido Solo estoy herido, no me enseñes mi epitafio Andando descalzo por las mieles del olvido A un vivo resentido, sumergido en tu rechazo Mirando mi sueño destruido mientras canto La inspiración es caprichosa y me desangro Todo va peor que de costumbre, lo descargo en soledad Tomo nota con la edad, sé lo que valgo, por eso es que me aparto Si lo único que importa es la razón, nunca ves que el corazón esté brillando Haciendo acopio del dolor y predicando su palabra tan macabra es que acabo suplicando el perdón Yo ya no sé ni cómo es que te encanto Hice más daño al corazón que un puto infarto Peor que un sueño en el que sales y no alcanzo Una obsesión como esta letra y no descanso Abrazo cada error, así mejoro aceptándolos El desertor está molesto porque avanzo Si mi objetivo es madurar lo estoy bordando Estás viendo un nuevo yo desenfadado y fraseando Ellos se guían por el sol, yo voy tras otro astro No queda ni rastro Ellos se guían por el sol, yo voy tras otro astro No queda ni rastro Ellos se guían por el sol, yo voy tras otro astro No queda ni rastro Ellos se guían por el sol, yo voy tras otro astro No queda ni rastro Gracias por ver el video